Música Siempre, en todos los casos, nos basamos en antecedentes para desarrollar nuestras actividades y así como en todas las especialidades que manejamos en odontología, también en el caso de fotografía no es lejano de ellos. Vamos a rescatar uno de estos antecedentes bibliográficos para poder tener como base para lo que vamos a conversar esta noche. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en el 2012 se manejaba el tema de fotografía como una herramienta de diagnóstico. Se mencionaba la importancia de ella como una ayuda diagnóstica, así como podemos tener el hecho de utilizar algunos modelos de estudio, utilizar un examen clínico, un examen radiográfico, entre otros elementos. Un examen fotográfico también es una gran ayuda para poder mejorar y para poder desarrollar un buen diagnóstico que es la base de todos los tratamientos que hacemos en salud. Asimismo, hacia el año 2009, también se manejaba la fotografía clínica con el hecho de ayudarnos en el marketing, con el hecho de ayudarnos a comunicar, comunicar con nuestro paciente, comunicarnos con nuestros colegas, comunicarnos en general con todos quienes querramos dar a conocer las condiciones en las que se encuentren nuestros dientes. Asimismo, ya que nosotros definitivamente que lo que necesitamos es promocionar los tratamientos que hacemos, la fotografía clínica es una herramienta fuertísima del marketing, ya que nos va a ayudar a dar a conocer las condiciones en las que terminan nuestros tratamientos, las condiciones en las cuales nosotros podemos alcanzar gracias a nuestra destreza profesional y sumado a esto, poder captar mayores pacientes y poder tener definitivamente un ejercicio en muy óptimas condiciones laborales. Así también tenemos que, hacia el año 2013, se mencionaba la fotografía clínica con un grado de importancia relevante en la educación, en la documentación también. Y se mencionaba que también debería incluirse en la currícula del área médica y dental. Sí, gracias al hecho de estar participando en algunas universidades, tengo el conocimiento de que más que todo en la currícula de las universidades se encuentra fotografía clínica, pero manejado solamente a niveles de posgrado, más no de pregrado aún. Todavía no se llega a manejar ello, esperemos que con el pasar de las fechas se pueda manejar más e incluir este ejercicio de la fotografía clínica en el área también de pregrado, ya no solamente en los diplomados, y no solamente en las especialidades, sino ampliarlo ello y ser parte del área de pregrado. Entonces tenemos que para realizar un adecuado diagnóstico, se menciona a la fotografía clínica como una herramienta básica para ello y, ¿por qué no?, rescatando esta frase tan conocida que es que siempre tener en cuenta que una imagen dice más que mil palabras, definitivamente que una imagen dice más que mil palabras, ya que el presentar las condiciones reales de algo, en este caso de los dientes, a unos pacientes, definitivamente que va a mejorar el conocimiento para ellos respecto a las condiciones reales en las que se encuentran y gracias a tal efecto poder tomar decisiones sobre qué querer para ellos como tratamiento, cómo querer mejorar y cómo querer tener el final de sus tratamientos. Bueno, ya que hemos visto estos antecedentes en el caso de revisiones bibliográficas que hemos hecho, vamos a ver también, ya que hemos visto estos objetivos, vamos a ver cuáles serían nuestros objetivos. Hemos rescatado algunos de ellos, de colegas, no solamente de Perú, sino de fuera de nuestro país y hemos podido tener un grupo de pautas, un grupo de elementos a tener en cuenta como objetivos. Y también les voy a mencionar uno último que lo tengo hace un par de semanas, en una conversación que tuve con un colega, ya se los voy a dar a conocer en unos minutos. Bueno, tenemos en este caso omnes objetivos, comunicación con el paciente, diagnóstico y planificación de tratamiento, interconsulta y derivación, comunicación clínico-laboratorio, docencia y planificación de artículos, historial clínico-fotográfico, distractor en odontopediatría, diferenciación, el antes y después, documentación legal y también, por qué no, marketing profesional y fotografía artística. Fotografía artística. Bueno, vamos a desarrollar cada uno de ellos y vamos a conversar al respecto de ellos. Espero contar con sus consultas, contar con sus preguntas o cualquier inquietud que tengan, por favor, háganos saber para poder conversar al respecto de ello. Y de repente, por ahí que rescate algún objetivo más de parte de ustedes, colegas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, con lo que respecta a la comunicación con el paciente, si nosotros tuviéramos un paquete fotográfico, como lo es una fotografía frontal, podría darnos a conocer algunas condiciones de los dientes. Yo podría tomar una de estas fotos, rápidamente ponerla en la pantalla de mi computadora y, gracias a ello, mi paciente podría ver las condiciones reales de sus dientes. Y quizás, lo poco o mucho que él sentía como molestia, lo puede ver plasmado en estas imágenes y poder confirmar en qué condiciones se encuentra. Sumado a esta, otro paquete más de fotografías, fotografías laterales, así como la frontal que enseñamos en su momento, tanto lateral como derecha, para tratar de abarcar la mayor cantidad de elementos de la boca para que el paciente pueda ver tal cual las condiciones en las que se encuentra su diente. Asimismo, una vista de la cara oclusal de las piezas, donde podemos ver un poquito más, también otras partes de la boca donde vemos las características, las condiciones en las que se encuentran. Todo esto nos va a ayudar a que el paciente sepa en las condiciones en las que se encuentra y poder tomar decisiones sobre qué alternativas de tratamiento poder llevar a cabo. Asimismo, con ese grupo de fotos, también nos van a ayudar, no solamente a comunicarnos con el paciente, también nos van a ayudar a poder diagnosticar, como una herramienta de diagnóstico que mencionamos hace un momento en los antecedentes, también nos van a ayudar a planificar un tratamiento, un posterior tratamiento, teniendo fotos con un paquete básico, más que suficiente como para poder comunicarnos, más que suficiente como para poder evaluar las condiciones del paciente y poder desarrollar un tentativo plan de tratamiento, quizás sumado a un examen clínico también, sumado a un examen radiográfico. Todas estas herramientas nos ayudan a mejorar un diagnóstico para que el hecho mismo de mejorarlo nos pueda llevar a desarrollar un buen plan de tratamiento que es definitivamente el éxito de nosotros como profesionales. Asimismo, como hemos hablado de la comunicación con el paciente, de tener un grupo de fotos que nos ayuden a mejorar esta etapa que a veces es muy difícil, ya que el paciente en la mayoría de los casos llegan a veces con mucho miedo, con mucho temor, con mucha preocupación ante situaciones de salud bucal en las que se pueden encontrar. Nosotros estamos en la obligación de mejorar todas las alternativas, de comunicarnos con ellos para que así demos paso a una siguiente etapa que es la de trabajar con ellos, de desarrollar un plan de tratamiento. Y ese paquete inicial de fotos que enseñamos en una primera instancia nos puede mejorar eso. Nos pueden también ayudar en el diagnóstico, nos pueden ayudar mucho más también en la planificación de tratamiento. Y, asimismo, como nos ayuda a mejorar esas etapas, esos objetivos que tenemos, también este grupo de fotos, el uso de la fotografía clínica en general, nos puede ayudar también en la interconsulta y derivación. Interconsulta y derivación. Porque nosotros no somos necesariamente dueños de la verdad y no tenemos por qué saberlo todo. De repente hay algunas condiciones de la cavidad bucal, algunas condiciones de salud en las que se encuentren, que no están dentro de lo que nosotros conocemos, no necesariamente tengamos que saberlo todo, pero de repente podemos tener colegas que sí sepan poder sacar adelante algunos tratamientos que nosotros no manejemos. Y, por qué no, un grupo de fotografías, definitivamente que nos puede ayudar a una interconsulta, a una derivación. Yo podría, gracias a las redes sociales, podría tener un paquete de fotos, poder enviárselas rápidamente a un colega, poder tener el consejo, poder tener la recomendación de él. Y si caramba, y si no está dentro de mis posibilidades de hacerlo, definitivamente que derivarlo, ¿por qué no? No tenemos por qué tener temor a ello, nosotros como profesionales. Entonces, podemos tener las condiciones de que derivando un caso muy complicado, de repente con nuestro colega, le puede dar una mejor alternativa de solución. Y al final de esto, que es lo que nosotros más queremos, es que nuestro paciente termine con un tratamiento en muy óptimas condiciones. No tratar de hacerlo todo nosotros por el hecho solamente de no perder al paciente, tontamente se podría decir así. Podemos derivarlo y tener un mejor resultado con respecto a ello. Entonces, ya habíamos conversado de la comunicación con el paciente, habíamos conversado de que estas imágenes nos ayudan para ello. También habíamos conversado de que mejoramos nuestro diagnóstico, es una herramienta excelente de diagnóstico, también de planificación y tratamiento, y también ello, también manejando la etapa de la interconsulta y derivación como una alternativa también. Este grupo de imágenes, por ejemplo, que podemos ver, donde las condiciones son no muy buenas del paciente, podemos ver una zona, lo más resaltante, podemos ver una zona que está vacía, adentro, no tiene piezas dentales, la capacidad masticatoria está disminuida en esa zona, el paciente nos comenta que no puede comer, definitivamente que es evidente por ello, porque no tiene piezas dentales en una zona de su boca. Entonces, bueno, un endocista, un cirujano, un colega en general, tendría, va a ser pares alternativas. De repente, si conversara con el doctor Sixto García, me podría decir que, bueno, ahí planificaríamos unos implantes. De repente, con otros colegas protesistas nos podrían mencionar también algo parecido. De repente, el paciente no tiene las condiciones económicas para poder ponerse unos implantes, podría optar, de repente, por una alternativa a corto plazo, como una protesis removible, que tampoco nos deja de ser una solución. Con eso se le devolvería la capacidad masticatoria a esta zona disminuida en ese tipo de condiciones y mejorarla, ¿por qué no? Entonces, con este grupo de paquete de fotos, nosotros podemos hacer consultas que nos lleven al mejor final para este paciente. Asimismo, como hay la parte de la consulta que habíamos comentado en su momento, ahora pasamos a desarrollar otro de los objetivos, que es la parte de la comunicación clínico-laboratorio. Pese a que yo no comulgo mucho con el hecho de que tomemos el color, en el caso de los dientes, cuando manejamos especialidades como son las estéticas dentales, sí, definitivamente que la comunicación con el laboratorio es importante y nosotros podemos ayudar a mejorar la misma, teniendo un grupo de fotos, teniendo algunas alternativas como ellas, que nos pueden mejorar los detalles de algunas piezas dentales para que esto lo pueda desarrollar en la parte del laboratorio, nuestro amigo, el técnico dental. Es bastante importante eso. Como les comento, yo al menos no comulgo mucho con el hecho de que tomemos el color. Yo prefiero, en lo personal, que el técnico dental sea quien desarrolle esa etapa, sea el que tome el color, al menos cuando hacemos piezas dentales, que son muchas veces un poco complejos de desarrollar las características de toda esta arquitectura que tenemos en los dientes anteriores. Yo considero que la ayuda del técnico dental es importante, pero siempre, ¿por qué no?, tener un paquete de fotografías que nos puedan también comunicar mejor con ellos. Asimismo, como habíamos hablado de comunicación con el paciente, de diagnóstico, de interconsultas, de la parte del laboratorio también, ¿por qué no vemos la parte de docencia y publicación de artículos? Lo poco que yo sé es que nosotros tenemos dentro de nuestra bibliografía, si hablamos de cirugía, estética, endodoncia, casi todos nuestros libros están llenos de fotos. Nosotros no estudiamos cargas de letras, ¿no? Los libros que nosotros tenemos, en la mayoría de los casos, están llenos de fotos. 40%, 50%, 60% de los libros que tenemos están llenos de fotos. ¿Y por qué? Porque es la mejor manera de que veamos en un texto cómo es el desarrollo de un tratamiento. Y eso, sin mencionar los libros de estética, endodoncia, que ahí sí el porcentaje de imágenes que se presentan en dichos libros es mucho más elevado, mucho más que 670%. Entonces, si nosotros, de por sí, nuestra bibliografía está llena de imágenes, ¿por qué todavía no tener un concepto, un desarrollo adecuado de lo que es hacer fotografía clínica? Nosotros debemos, es una obligación para nosotros como profesionales hacer unas buenas fotos, desarrollar unas buenas fotos y hoy en día, afortunadamente, tenemos las condiciones de poder alcanzar ello, ya que los costos de los equipos han bajado bastante. Ya no es tan lejano, tan difícil de conseguir. Para nosotros, antes era bien complicado conseguir una cámara fotográfica, lentes, sistema de iluminación. Era bien costoso y cada vez mucho más difícil. Entonces, en realidad era lejano para nosotros, pero hoy en día yo considero que sí, que los costos han bajado y que podemos acceder al mismo. Y, ¿por qué no?, poder tener un equipo adecuado de fotografía clínica en nuestra consulta, que nos va a dar tantos beneficios y nos va a ayudar tanto. Asimismo, mencionábamos el hecho de que la bibliografía que tenemos como odontólogos está con una gran cantidad de imágenes en dichos libros, también para la etapa de docencia. La etapa de docente. Todo docente, yo creo que también casi la mayoría de sus ponencias van a estar llenas de imágenes para poderse comunicar, para poder darnos a conocer también las condiciones de sus trabajos. Porque no ellos, definitivamente, porque los colegas docentes, definitivamente que lo que nos van a enseñar son los trabajos que desarrollamos. Entonces, definitivamente que por ese lado las condiciones de conocimiento que debemos tener con respecto a fotografía clínica son mucho más elevadas. Otro objetivo también que tenemos en la parte de hacer fotografía clínica es el hecho del historial clínico fotográfico, un historial clínico fotográfico. Así como podemos escribir lo que hicimos hoy día, hoy día hemos puesto un perno, perno en la pieza tal, hemos hecho un profesional también, lo hemos cementado con tanto, con tal cemento, con tal tipo de material para dicho perno, también tenemos el hecho de poder tener una imagen del mismo que en una corta mirada podemos darnos cuenta de las condiciones en las que terminó y de qué materiales se utilizaron. Entonces, ¿qué cosa tenemos? Un historial clínico fotográfico, por ejemplo, acá hemos hecho un seguimiento de las condiciones iniciales hasta las condiciones finales del hecho de poner un perno, de poner un implante intraóseo, desde que se hace la apertura, el decolado, incluso hasta la toma del elemento titanio, que es en este caso el perno, que se va a poner dentro del hueso, condiciones finales, condiciones en las que termina post-cirugía, condiciones luego de unas semanas, y ya condiciones finales en las cuales se le ha devuelto la capacidad masticatoria a esa zona que estaba adentro, a esa zona que estaba faltante de piezas dentales. Entonces, así como podemos tener un papel escrito, una historia clínica escrita con todos los pasos que se siguieron, el hecho de tener unas imágenes que nos puedan dar un historial clínico fotográfico no está de más, en absoluto está de más. Es inclusive una prueba de lo que podemos haber hecho. Una prueba fehaciente para ello. Hace unas fechas fui a visitar al doctor Gilmer Torres, odontopediatra de la Universidad de San Marcos, un gran amigo, hemos tenido la oportunidad de compartir, yo he tenido la suerte de contar con su amistad en estos congresos Top Perú, y hace un par de semanas lo visité en la universidad y me comentó que cómo es que él utilizaba lo que era fotografía clínica. Yo le comenté, bueno doctor, hacemos unas fotos, un protocolo, unos dientes por aquí, dientes por allá, y me dijo, era algo bien simpático que no lo tenía en cuenta y que ahora lo hago mención porque hasta el momento no sabía que podíamos utilizar la fotografía desde ese punto de vista. Y él me dijo esto, yo uso la fotografía clínica como distractor. ¿Qué distractor? ¿Cómo que distractor, doctor? Por favor explíqueme cómo es eso. Y me dijo, sí, yo la utilizo como distractor ante tipos de pacientes. ¿Cómo tipo de pacientes? Ante tipo de pacientes, me dijo, tipo de pacientes infantes que a veces no quieren ser atendidos. El paciente llega llorando automáticamente, el paciente difícil, como la niña que está en el lado izquierdo, menciona, no, es una paciente que no nos va a dejar trabajar de ninguna manera, el paciente ya llegó llorando, no va a querer que trabaje. Entonces lo que yo hago, y se los hago saber, lo que yo hago, me comentaba él, ¿qué pasa? Conversa con la niña y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Bueno. ¿Tú aquí has venido a hacerte ver tus dientes? No, acá no has venido a hacerte tus dientes. Tú has venido acá con nosotros para que te tomemos unas fotos. Y saca de cuadro completamente al niño. Y el niño... ¿Cómo? Sí, tú no has venido acá que te veamos los dientes. Tú has venido a que te tomemos una foto. Y te vamos a tomar una foto, pero no vas a salir en una foto llorando. De ninguna manera debes salir en una foto llorando. Tú tienes que salir contenta porque cuando nosotros te hagamos la foto y la foto se la enseñemos a tu profesora, a tu profesor, él va a decir, hoy qué mal que ha salido esta niña, ha salido llorando. Así que por favor, no llores y sonríe porque te vamos a tomar una foto. Entonces, bueno, la niña, el niño se relaja un poco y permite que se le haga unas cuantas fotos hasta que después de haber conversado con ellos y decirles, ¿sabes qué? En realidad tienes que tener una muy buena sonrisa porque tú, profesora, porque tu mamá, porque tu papá, ellos quieren ver una sonrisa muy buena. Porque además vas a salir en las fotos del colegio. Y al cabo de unos minutos de esa charla, de ese diálogo que tiene el doctor Gilmer con sus pacientes pequeños, termina rescatando una sonrisa, como vemos acá la niña del lado derecho, sonriendo y enseñando su clientecito y viendo las condiciones de los mismos. Eso es a lo que se llega utilizando en este caso la fotografía. Y ahora, bueno, les comparto este este objetivo que me comentó el doctor Gilmer y me parece importantísima y considero que también ustedes la pueden manejar en la consulta, al menos los que manejan ontopedatría. Yo no manejo ontopedatría. Los que manejan ontopedatría yo pienso que esto les puede ser de mucha ayuda. Espero que les sirva, espero que pueda ser algo a rescatar de esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Buen típido de odotopedatría. Buen típido de odotopedatría. Sí, en realidad me sacó de cuadro, pero muy, muy bueno. Así está. Bueno, también otro objetivo más a cumplir con el hecho de hacer fotografía clínica es la diferenciación, el antes y después. Muy conocido eso, ¿no? ¿Cómo llegó el paciente? ¿Cómo termina después del tratamiento que hemos hecho? Y creo que también que por respeto y consideración a nosotros como profesionales, las imágenes de ese antes y después deben ser mostradas las imágenes que se muestran ahí, deben ser las que nosotros hacemos. Las que nosotros hacemos de nuestro tratamiento. Perdón, la pregunta es... Preguntan acerca de distractor. Ajá. Sí, en términos, ¿por qué distractor? Solamente mencionar esa palabra. Ah, el distractor es distraer. O sea, este... Me imagino que dentro de la... Ah, sí, sí, sí. Bueno, lo que dice el diccionario en la lengua española es distractor, es distraer, distraer. ¿Para qué utiliza, en este caso, el doctor Gilmer, la fotografía clínica? Como un distractor, como un elemento de distracción, como un elemento para distraer al paciente, para que salga de esa etapa tan crítica en la que se encuentra de terror, de temor, de miedo a un tratamiento dental. Caramba, sí, lo tenemos los adultos como no lo van a tener los pequeños. En este caso, el doctor Gilmer lo utiliza como un elemento distractor para, basándose en las fotos que le haga al niño, cada vez pueda mejorar, cada vez pueda relajarse él y pueda acceder a que luego pueda tener una visibilidad de los dientes. No para desde... El doctor Gilmer me comenta que él no se detiene desde que está llorando hasta que se relajó y hasta que luego sonrió. Y una vez que sonríe no te imaginas la cantidad de fotos que le puedo tomar. Es más, abre la boca, le tomo fotos y puedo ver las condiciones de sus dientes. Y me pareció algo bastante, bastante bueno. Yo jamás, jamás lo hubiera utilizado, jamás pensaba en manejar la fotografía desde ese punto de vista y él me dijo ello. Y por eso que ahora se los comparto. Espero, espero haber sido explícito. Si no, vamos a tener que darle una llamada telefónica al doctor Gilmer para que nos explique estrictamente eso. Bueno, el doctor Gilmer va a estar en el Top Perú el 3 y 4 de marzo. Va a ser en el Colegio Ontológico del Perú, sí. Va a estar en el Top Perú. Así que los invito a que compartan hoy. Yo estoy seguro de que la van a pasar muy bien. Van a aprender bastante. Yo también voy a asistir a ese congreso. Me han dado la oportunidad de participar ahí llevando un poco de los conceptos de fotografía clínica. Pero también quiero asistir a la charla del doctor Gilmer porque me parece demasiado interesante al menos con respecto a ello. Y recomiendo también esa charla. Si quieren saber un poquito más sobre esto de distractores en odontopediatría, la fotografía clínica como distractores, los invito a que vayan a la charla que va a dar el doctor Gilmer Torres en el Top Perú, en el Congreso del Top Perú, el 3 y 4 de marzo. Están cordialmente invitados, amigos. Y por supuesto que también vayan a la charla. Bueno, todavía no salieron los horarios, pero cuando salgan espero que esté dentro de sus posibilidades. Entonces, continuamos con la parte que era la diferenciación del antes y después. Es la típica, ¿no? Condiciones en las que llega el paciente, condiciones en las que termina. Es importante ello, como les comentaba, es importante y por respeto a nosotros como profesionales, las imágenes, las fotos que debemos presentar son de trabajo que hayamos hecho nosotros. No estas típicas imágenes de antes y después que se pueden bajar de la web. Es importante ello. Por consideración, por respeto a nosotros como profesionales, nosotros debemos presentar los casos clínicos que hayamos hecho. Y eso enseñarle a nuestros pacientes para que sepan las condiciones de nuestro trabajo y como son nuestros resultados, más no el de otros colegas. Tenemos un antes y después de condiciones más que todo estéticas, a unos puentes, de cómo llegaron, de cómo terminaron, para de esta manera poder animar a nuestros futuros pacientes a hacerse tratamientos con nosotros. Asimismo, la documentación legal, la doctora Teresa Virgues, que se encarga de la parte de ética de acá del colegio odontológico, me mencionaba que cada vez son más los casos de demandas, de juicios, de este tipo de situaciones tan ingratas para nosotros los odontólogos que llegan, de este tipo de demandas llegan acá al colegio odontológico por la mala praxis. Por la mala praxis, entre comillas, porque a veces penosamente no es necesariamente una mala práctica que haya hecho algún colega, sino a veces también el paciente considera que no es lo adecuado lo que le han hecho, pese a que a veces hay estos documentos de conocimientos informados respecto a los pacientes, pero pese a todo y hoy en día con la abundancia de seguros cada vez está más complicado esto. Hace unas fechas y esto siempre lo comento con los colegas que hay amigos o hay compañeros colegas que ya caramba van por el segundo tomo del libro de reclamaciones, es un escándalo eso, más paran en el Poder Judicial que en la consulta clínica y nosotros bueno, nosotros no hemos estudiado para estar en este tipo de cosas tan desagradables que son juicios nosotros estamos para ser dientes que es lo que nos divierte nos gusta nos apasiona no para estar en temas legales para que estén en temas legales bueno, los amigos abogados pero nosotros no pero sin embargo a eso nos están llevando las condiciones hoy en día de nuestra sociedad entonces hoy en día el uso de la fotografía clínica como un respaldo ante situaciones ingratas es también un elemento resaltante un elemento a tener en cuenta para ello y también una manera de protegernos nosotros y poder salir adelante ante este tipo de situaciones no muy agradables entonces así como eso tenemos la parte del marketing profesional también que lo mencionábamos en un momento en la parte en lo que considerábamos diferenciaciones de antes y después también el marketing profesional es importante el profesor Medeiros cuando vino hace unos años al país dio un curso de fotografía clínica y dentro del curso de fotografía clínica mencionó que por qué nosotros los odontólogos en nuestra sala de espera teníamos cuadros con imágenes de paisajes de aves de flores de elementos X más no teníamos imágenes de dientes y le decía ¿por qué ustedes tienen ese tipo de imágenes en su sala de espera? si ustedes no son vendedores de paquetes turísticos de paisajes ni son vendedores de aves ni son vendedores de flores ustedes son vendedores de dientes el dentista vende dientes entonces si vende dientes lo que tiene que hacer es promocionar sus dientes entonces en vez de tener imágenes de este tipo de cosas que son muy lejanas a lo que son los dientes deben tener imágenes de dientes pero de dientes desde un punto de vista artístico si ustedes van a una tienda donde venden motos lo que vas a encontrar en sus murales son fotos de motos si tú vas a una tienda que venden coches lo que vas a encontrar también en sus murales son cuadros de autos si vas a una tienda de zapatos ni qué decir lo que vas a encontrar son fotos de zapatos por todo lado entonces si tú vas a un consultorio lo que tienes que encontrar definitivamente que son imágenes de sonrisas de dientes pero desde un punto de vista artístico desde un punto de vista lindo para que sea grato a los ojos de nuestros pacientes y también porque no motivarlos a que caramba tenga algún tipo de tratamiento muy parecido y que su final sea ello como la sonrisa que estamos viendo en este momento entonces de eso se trata si vamos a hacer marketing hagámoslo de esa manera en vez de tener revistas también de revistas de turismo revistas de esto de esto de esto de en nuestra sala de espera en vez de tener eso tener revistas de tratamientos que hayamos hecho álbumes de tratamientos que hayamos hecho para que de esa manera podamos motivar a nuestros pacientes a poder alcanzar algunos de esos tratamientos claro que sí claro que sí y hoy en día también afortunadamente los costos de estos de las impresiones de fotos de hacer álbumes cada vez es más cómodo cada vez está más al alcance de nosotros podemos tener en vez de tener revistas X cualquiera en nuestra sala de espera podríamos tener álbumes con imágenes de tratamientos que hayamos hecho desde un inicio hasta un final y eso definitivamente que nos va a retribuir muchísimo con respecto a lo que es este el desarrollo de nuestro trabajo ¿por qué no? hace un momento también conversaba con unos colegas el hecho de tener de tener hoy en día caramba las pantallas de televisión son más son más cómodas están más al alcance de nosotros podemos tener este tipo de pantallas en nuestra sala de espera o poderlas tener en nuestro consultorio pasando imágenes si lo tenemos en la sala de espera podemos pasar imágenes ahí constantemente de los tratamientos que se hacen si lo tenemos en nuestro consultorio propiamente dicho nos puede ayudar a magnificar las condiciones de los dientes si nosotros pudiéramos tomar un paquete pequeño de fotos de cinco fotos que era la que mostramos en un inicio como un protocolo básico podemos tomar rápidamente esas cinco fotos y poder sentarnos frente al paciente y verlas en esta pantalla y que el paciente vea las condiciones reales de su diente y porque no también magnificar las mismas ya que esa posibilidad nos da el hecho de manejar en una pantalla grande las condiciones de los dientes y bueno no estaríamos engañando en absoluto porque el paciente está viendo lo que es está viendo sus dientes entonces esa es una manera de manejar el marketing gracias a hacer fotos gracias a hacer una fotografía clínica adecuada en condiciones óptimas en condiciones que permiten poder tener una buena imagen y hoy en día todo se da todas las condiciones que tenemos en este momento nos permiten poder alcanzar ello son las cosas de tener un poquito de ganas y ponerle punch a ello y darle para adelante y en la parte final ya es como consecuencia del marketing y como un paso del marketing profesional es la fotografía artística en donde podemos tener imágenes que sean agradables a nuestros ojos que inclusive pueden ser parte de la decoración de nuestro consultorio porque no tener en cuenta algunas condiciones de los dientes que siempre son bastante simpáticas y poder desarrollar las mismas y poder tenerlas ahí parte de fotografía artística imágenes que nos pueden inclusive ayudar a poder tenerlas ahí hoy en día algunas imágenes ya aparecen por ejemplo en este caso en calendarios de fotografía clínica artística que son calendarios que no se manejan mucho todavía en nuestro país pero a nivel mundial ya se están manejando este tipo de alternativas porque nosotros no tener un calendario que le podamos obsequiar inclusive a nuestros pacientes por qué no tener uno de estos calendarios con imágenes lindas de nuestros dientes de nuestros casos que hayamos hecho claro que sí hoy en día también los costos de este tipo de elementos han bajado bastante cada vez están más próximos a nosotros y podíamos tener ese tipo de posibilidades gracias a tener por supuesto imágenes en buenas condiciones no solamente los dientes no solamente los casos clínicos son cositas horribles sino también son cosas muy agradables podemos tener muchos elementos muy simpáticos y muy agradables en nuestros dientes y por qué no la decoración de los mismos no va a permitir imágenes graciosas como esta la máquina típica del dulce azúcar este labios el enmarcado que nos da de unos buenos dientes de unos buenos tratamientos que hayamos hecho todos estos elementos que decoran nuestro trabajo claro que sí claro que sí por qué no por qué no poder tener ello es muy importante manejar ese tipo de situaciones entonces no solamente para la parte que corresponde a la etapa clínica ya el final de nuestra etapa clínica el final de habernos comunicado con nuestro paciente el final de todos los superados todos los objetivos la etapa de cierre la etapa de digamos la cereza en el pastel es ya la parte artística de cómo quedó nuestro tratamiento y por qué no hacer una pequeña decoración de los mismos para que sea parte luego de un cuadro de nuestro consultorio dentro de la sala de espera y parte cerrada la parte final les enseñé una imagen que fue una de las primeras imágenes que tuvo la posibilidad de estar fuera de nuestro país fue una imagen que fue seleccionada dentro de las 20 mejores fotos a nivel mundial en la primera exposición de fotografía artística dental en Lisboa en Portugal por lo cual estoy muy agradecido hoy y siempre siempre menciono esta imagen porque me gusta mucho y también un agradecimiento especial a la doctora Mónica Malpartida que tuvo la gentileza de brindarme esta cantidad de tiempo para poder hacer esta y muchas fotos porque esta es una de caramba de 30 a 40 fotos que hicimos con ella muy 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 agradecido gracias amigos espero que les haya agradado esta charla que hemos hecho